Empezamos. ¿Buscas una forma rápida, rentable y flexible para alcanzar tu próximo objetivo profesional en el área de confiabilidad operacional, mantenimiento productivo total, management of change, innovación disruptiva o finanzas para ingenieros y técnicos? El programa de miniposgrado de PMM Business School te permite hacerlo, con cursos especializados en cada una de estas áreas desde $35. Cada programa de miniposgrado se compone de 9 cursos independientes. Estos cursos son 100% online, con una duración de 8 a 12 horas por curso. Puedes realizarlo a tu ritmo y de acuerdo a tus necesidades. Al elegir un curso, tendrás acceso a las clases por un mes y al terminar el curso, podrás incluir el certificado de aprobación, ideal para tus perfiles profesionales y tu currículum. Si completas los 9 cursos, obtendrás una doble titulación en el área estudiante, por PMM Business School y la Universidad Católica de Moza. Empieza tu carrera al éxito con cursos desde $35. ¿Qué esperas? Empieza tu carrera al éxito con cursos desde $35. ¿Qué esperas? Empieza tu carrera al éxito con cursos desde $35. ¿Qué esperas? Empieza tu carrera al éxito con cursos desde $35. ¿Qué esperas? Gracias. 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 a tu ritmo y de acuerdo a tus necesidades. Al elegir un curso tendrás acceso a las clases por un mes y al terminar el curso podrás incluir el certificado de aprobación, ideal para tus perfiles profesionales y tu currículum. Si completas los 9 cursos, obtendrás una doble titulación en el área estudiante por PMM Business School y la Universidad Católica de Mosa. Empieza tu carrera al éxito con cursos desde $35. ¿Qué esperas? Gracias. 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 Hola. Hola. Buenos días. Buenas tardes a todos los participantes. Para PMM Innovation Group, un gusto saludarlos y darle la bienvenida a un ciclo más, a un día más, perdón, de nuestro ciclo de webinars, la verdad, que estamos patrocinando desde PMM Innovation Group. El día de hoy, pues, con el webinar de tecnologías predictivas en el Facility Service Management, verdad, de la mano de nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier García, experto en el área y con muchos conocimientos que les van a poder aportar estas ideas nuevas acerca de las tecnologías predictivas que hay en el Facility. Para nosotros es muy importante mostrarles qué estamos haciendo, cuál es nuestra visión actual del Facility. Y para eso, pues, les tenemos lo siguiente. Tenemos una formación en Facility Service que tiene una doble titulación, una por la Universidad Católica de Murcia y la otra por PMM CIEX en Estados Unidos. Es un formato totalmente orientado a la parte técnica, verdad, estamos buscando cómo potenciar esas metodologías o esas técnicas asociadas al Facility Service. Entonces van a ver que es un programa muy interesante. son 14 semanas de formación. Inicia el 22 de febrero, verdad, personal altamente calificado que está impartiendo esta formación y estamos entregando, pues, esa doble titulación y una certificación final por nuestra empresa en Estados Unidos. Las inscripciones están abiertas. Ya tuvimos una sesión, perdón, una edición previa y ha salido muy bien. Así que los invitamos a los que estén interesados en esta parte de Facility Service a esta formación. Para nuestro año 2020 que finaliza y el 2021 que inicia, tenemos las siguientes formaciones. Iniciamos con una visión más de negocio, una parte estrategia de implementación de gestión de activos. Uno de nuestros cursos insignias que está asociado, pues, a que ustedes conozcan esas metodologías o esos inputs necesarios para poder implementar la gestión de activos dentro de su compañía. Cabe destacar de que hay países como Chile, como Colombia, que están en este proceso de implementación y en el cual nosotros estamos liderando algunos procesos tanto de diagnóstico como de implementación. En este caso, pues, los lidera la doctora Tivaire de PUL. El curso se va a dar del 11 al 21 de diciembre con un costo de 480 euros. Para que ustedes conozcan, tenemos empresas como Chilquinta, Enel, AES, Célulos Arauco, Engie, Alto Norte, que ya iniciaron este proceso de diagnóstico. Y otras como Celsia en Colombia, como Energía Pereira, que ya están implementando estos modelos de gestión de activos, por eso somos un referente en el área, y los invitamos a que conozcan estas estrategias. Y también tenemos uno de nuestros cursos más insignias que tenemos, que también es nuestro posgrado en gestión de mantenimiento, que inicia el 15 de febrero. Son seis meses donde van a obtener también una doble titulación, tanto por la Universidad Católica de Murcia como de PMM Business School, liderado siempre por nuestro experto, el doctor Luis Améndola. Sin más, pues, les mostramos esta cartera de formaciones para que la tengan en cuenta y nos ubiquen en el momento que ustedes lo deseen. Y les damos la bienvenida al arquitecto Francisco Javier para que nos ayude con este webinar. Y muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Mientras el profesor, con parte de pantalla, nos gustaría terminar de presentar a nuestro experto, Francisco Javier, el consultor experto en implementación Building Information Modeling, también conocido como BIM, a nivel industrial en proyectos de Asset Management y Facility Management en Iberoamérica, con soporte en proyectos multidisciplinarios de innovación y excelencia operacional. Además de ser experto en modelo de información digital. En referencia a su currículum formativo, nuestro experto es licenciado en arquitectura por la EPSAM edificación, formación que complementa con el MBA de Asset Management y con diversos cursos, como el de superior en gestión del patrimonio inmobiliario, Facility Management, o el de oficial de técnico superior de prevención de riesgos laborales. En cuanto a su trayectoria profesional, nos gustaría mencionar algunos títulos, como el de miembro fundador de la Sociedad Española de Facility Management en CFM, miembro fundador de la asociación Building Smart España y socio fundador de Real Estate en Facility Management Expertise Group. Esto es simplemente una pequeña introducción a un currículum muchísimo más extenso. Y para terminar, también mencionar su papel como responsable de la traducción de la norma ISO 41001 del capítulo español, además de su cargo como vicepresidente del grupo de trabajo de difusión del BIM para propietarios y gestores. En el webinar de hoy, nuestro experto va a estar acompañado de un compañero que le dejamos a su disposición la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a PMM por el gran esfuerzo de difusión que está haciendo en este contexto de la gestión de activos, el mantenimiento y el Facility. Y sí, quería pasar a presentaros también a un colaborador y compañero y amigo, que es José Pedro Inestal, que nos conocemos ya hace muchos, muchos años, hemos tenido la suerte de colaborar en algunos proyectos. Él viene del mundo de dominar todo lo que es la parte de tecnología aplicada a la gestión de activos con distintos soluciones, muy ligados también ahora en estos muchos años al mundo de IBM, de software como IBM Máximo, IBM Trigiga. Pues nada, José, bienvenido, gracias por compartir y así la hacemos un poquito más amena esta presentación. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por invitarme. Nada, vosotros. Te quería empezar a hacer un poco de alguna serie de preguntas también para que las fuéramos un poco también respondiendo. Y yo creo que esta es un poco la pregunta primera para entrar. Es verdad que en el mundo en el que nos toca vivir de la gestión de activos inmobiliarios, industriales, incluso informáticos, hay muchas soluciones de software que los gestores pueden optar. Y esta es una primera decisión importante que cualquier gestor a lo mejor se pierde en un montón de decirlas. ¿Nos puedes contar un poquito y ayudarme a desfixarlas? Sí, sin problema. Efectivamente, yo que vengo también de la parte formativa, de mi formación es de la parte informática. Nos gusta mucho utilizar los acrónimos y a veces pues la gente los agobiamos. ¿De acuerdo? En principio, en el mundo que yo me muevo más en mi experiencia, que es la implantación de sistemas de gestión de mantenimiento y gestión de activos principalmente, pues siempre tenemos los conceptos del ERP, digamos el sistema de control operativo, financiero, perdón, de la empresa, suelen ser sistemas en los que está la contabilidad, la parte financiera. Esto, desde el punto de vista luego que nos ocupa de la gestión de mantenimiento, es muy importante porque nos permite integrar en nuestra gestión todo el componente económico y financiero, que es una parte importante de nuestro trabajo. Al final, mantenemos, pero tenemos que mantener y manteniendo dentro de un orden económico y de un factor económico que nos permite ser viables. Si no, es muy difícil poder conseguir nuestra misión. Hay algunos acrónimos también que utilizamos, como el ITSM. El ITSM realmente son sistemas de gestión de mantenimiento, pero muy enfocados a lo que son infraestructuras IT. Aquí entran desde lo que son CPDs a lo que son todos los sistemas de ordenadores, PCs o dispositivos que tenga que usar la compañía para poder operar. Aquí, lo que introducimos sobre todo es poder detectar qué dispositivos hay conectados a nuestras redes, si la red tiene capacidad, qué fallos está produciéndose en la red o cualquier cosa que suceda en toda nuestra infraestructura IT. Esto es importante porque en el mundo del mantenimiento cada vez es más importante o cada vez hay más equipos o sistemas o instalaciones que nos vienen que tienen un componente IT muy alto. Tienen ordenadores, tienen pequeños ordenadores para hacer su función o para ser configurados. Entonces, ya no es tanto solo decir tenemos un motor, tenemos una bomba o tenemos un intercambiador, sino que muchas veces ya tenemos equipos más complejos que además tienen un componente de hardware y de software, que tenemos que controlar qué drivers tiene, qué versión del sistema operativo tiene, etcétera, para la operativa y al final se incorpora a la parte de mantenimiento. Y luego, desde el punto de vista del mundo del facilities management, sobre todo, pues existen los sistemas IWMS, que es como normalmente se definen a todos los que son sistemas para la gestión FM. Estos sistemas son sistemas que te permiten no solo llevar la parte de mantenimiento porque la mayoría incorporan una parte de GEMAO, por decirlo de una manera, una parte de mantenimiento, sino incorporan también temas como la gestión del real estate o la gestión de los espacios, la gestión de alquileres, contratos de alquiler y también toda la distribución y movimiento de personal a los distintos espacios de las compañías. Eso nos permite luego obtener modelos de datos en los que podamos ver el coste por mantenimiento por metro cuadrado y residente de las oficinas o de los edificios, o ver qué capacidad energética tienen los edificios, porque suelen incorporar ya también temas de gestión energética. Y luego ya entrando ya en lo que nos vamos a centrar un poco más hoy es los sistemas de mantenimiento. Aquí las siglas que más se utilizan, o el acrónimo en inglés, el CMMS o GEMAO, como lo usamos aquí en España, que lo que nos implican son sistemas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador, que lo que permiten es apoyar a los departamentos de mantenimiento de ingeniería a realizar toda la gestión y todo el seguimiento de todas las funciones de mantenimiento que podamos tener en la empresa. Normalmente, cuando nos hablamos de un GEMAO solo o de un CCMS, estamos hablando mucho del día a día, de saber, pues, generarme el preventivo, introdúzame los datos que hemos de consumo de materiales, consumo de horas extras. Mientras que cuando ya vamos al acrónimo EAN o Enterprise Asset Management, ya estamos entrando en el mundo de no solo quiero saber lo que está pasando hoy o tener la previsión a corto plazo, si no ya quiero tener todo el ciclo de vida del activo. Es decir, ya entro en controlar mi gestión de activos en modo global. No solo quiero saber qué están funcionando y lo que tengo previsto hacerles, sino quiero ver cómo he planificado su compra, ver cómo lo he instalado, ver su vida útil, hasta dónde llega, si se están cumpliendo sus requerimientos y cómo al final de su vida útil, pues, lo reponemos o lo reparamos o lo hacemos un overhaul, depende de la necesidad que tengamos. En los últimos años esto, además, se ha añadido un nuevo concepto, que es el APM, el Asset Performance Management, que lo que hacen es integrarnos lo que era la antigua o normal operativa de un sistema de gestión de mantenimiento, de un GEMAO o de un EAN, que es muy de gestión, preparar trabajos, ver lo que tenemos pendiente, planificar el mantenimiento, ver qué cantidad de material y de personal necesitamos, herramientas, maneras de seguridad. Le está acompañando integrar en la decisión de cuando se hace el mantenimiento la información que podemos obtener de sistemas de control de predictivo, dispositivos o sondas que estamos obteniendo información en tiempo real de cómo están funcionando los equipos o de qué está sucediendo, más cualquier otra información que nos pueda ser útil, tanto de medio ambiente, temperaturas, de humedad del aire, si estamos en una química o en un edificio, si tenemos más horas de sol, más horas de radiación, etcétera. De tal manera que al concepto habitual de mantenimiento, de operativa de mantenimiento, le estamos incorporando la posibilidad de predecir o de prever cuándo los equipos que están a nuestro cargo van a fallar. Y también poder implantar políticas de mantenimiento o acciones de mantenimiento que nos puedan solucionar el evitar que falle. Muy bien explicado, la verdad, pero es eso, se nos abre un mundo, ¿no? Para los que empiecen, algunos ya llevamos y nos hemos acostumbrado a toda esta tecnología, pero es importante para tomar decisiones, ¿no?, al final. Pero es cierto, estas tecnologías, si nos centramos, como bien has dicho tú, en la parte más de mantenimiento, para ir también al predictivo finalmente, bueno, cómo nos pueden ayudar, ¿no?, a decir, estas tecnologías, a esos distintos tipos de mantenimiento que existen, ¿no? Vale. Al final, aquí hemos puesto algunos conceptos de cómo se define el mantenimiento y hay una definición que también está en la ISO, ¿de acuerdo? Al final es, mantenimiento se compone de toda una serie de trabajos, tareas, actividades, tanto técnicas como administrativas, que nos ayudan a supervisar y a mantener los equipos o las instalaciones de las que somos responsables en el cumplimiento de la función requerida. Yo a esto le añadiría, y dentro del presupuesto que dispongamos, porque la parte económica es una parte muy importante y necesitamos tenerlo controlado. O sea, no solo es mantener lo mejor que podamos, sino dentro de unos costos razonables, porque si los costes no los conseguimos mantener, por mucho que tengamos una disponibilidad de 100%, si el coste es imposible, las juntas no salen y tendremos un problema, ¿vale? Normalmente, en lo que es la industria en el mantenimiento, siempre hemos medido la madurez de la gestión de mantenimiento de las empresas en función del tipo o de las condiciones de mantenimiento o cómo están gestionando el mantenimiento. Tenemos el concepto de mantenimiento correctivo, que al final es lo que todo el mundo conoce como averías o fallos, cuando se produce un problema vas y lo arreglas o acudes a ver qué está pasando, es lo que llamamos también mantenimiento reactivo, es decir, estás dependiendo de lo que suceda, trabajas un poco en modo parque de bomberos, estás en guardia y accedes a las instalaciones cuando detectas problemas para solucionarlos. Durante mucho tiempo y desde la Segunda Guerra Mundial que se pusieron estas mediciones, el mantenimiento preventivo es lo que muchas veces se ha aplicado para intentar reducir o bajar el concepto de paradas inesperadas o fallos. De tal manera que aplicando ciertas funciones de mantenimiento preventivo con una frecuencia determinada podemos evitar que fallen los equipos. Aquí entra desde lo más habitual, como pueden ser temas de lubricación con engrases, etcétera, de equipos mecánicos, a lo que es inspección de cualquier otro tipo de equipo para visualizar o inspeccionar si necesitan hacerles mantenimiento. Aquí, en la industria, siempre vamos pasando de reactivo o ya vamos a planeado, pero el problema que tiene el mantenimiento preventivo en sí, o el problema, o una de las causas, una de las condiciones del mantenimiento preventivo es su coste. Al final, estamos haciendo una serie de operaciones sobre el equipo. lo necesiten o no, porque lo tenemos en una frecuencia determinada, y hacemos unas sustituciones y gastamos unas horas hombre, sea necesario o no sea necesario. Al final, lo que estamos es aplicando una política de cada tres meses, o cada 90.000 kilómetros, perdón, cada 15.000 kilómetros, o cada equin número de horas, o la frecuencia que estemos utilizando, o el tiempo que estemos definiendo, voy y hago una serie de operaciones. Esto implica que podemos estar gastando materiales y recambios sin necesidad de tener que invertirlos, o, y también de horas hombre, en hacer una serie de operaciones que quizás no es necesario hacer. Al final, lo que estamos intentando, de alguna manera, es evitar el fallo, pero sobreactuando para impedir que suceda el fallo. Como resultado de esto, y el aumento de costes del preventivo, salieron varias metodologías y técnicas para ir mejorando. Por un lado, empezó a evolucionar el predictivo, que seguro que a muchos os suena y lo habéis oído, que lo que busca es predecir cuándo el equipo va a fallar, para intervenir no con una frecuencia determinada, sino cuando haga falta para evitar que falle. Esto, al final, se basa mucho en dispositivos de medición. Aquí hay infinidad de cosas a medir, como pueden ser vibraciones, puede ser temperatura, puede ser análisis de aceites, vibraciones, cualquier cosa que veamos que al equipo le pueda afectar en su funcionamiento. Esto es complicado muchas veces, porque a veces, claro, lo ideal sería tener sensores puestos en los sitios estratégicos de los equipos, pero esto tiene un coste asociado, aunque es cierto que en los últimos años ya muchos equipos complejos vienen con este tipo de información integrada en el propio equipo. O disponer de personal con una formación determinada, que también es complejo porque es una formación importante y se necesitan especialistas, que vayan no solo tomando estas mediciones de vibraciones o termografías, sino que sepan interpretar lo que viene en esa información y con ello nos den una proyección estimada de en cuánto tiempo va a fallar un equipo. Esto se añade a la tecnología de RCM que lo que estamos buscando es mejorar la confiabilidad o la fiabilidad de los equipos para evitar que fallen. Aquí lo que intentamos aprovechar es aprender de los fallos, de los problemas que están teniendo los equipos para hacer unos análisis de causa raíz o de diferentes metodologías que existen para determinar por qué está fallando el equipo y hacer actuaciones que eviten esos fallos. Desde el punto de vista ya más de ingeniería y construcción del equipo, más que de técnicas de mantenimiento. Por un lado estamos haciendo nuestro mantenimiento preventivo para evitar que fallen, pero también estamos buscando con el predictivo detectar cuándo van a fallar para poder actuar siempre. Con el mantenimiento preventivo a veces no nos evita que los equipos fallen a veces, dependiendo del preventivo que sea, puede que no te impidan que fallen los equipos. Y usando técnicas de RCM, una vez han fallado los equipos, intentar determinar por qué han fallado y procurar hacer operaciones de ingeniería para evitar que fallen. De todas maneras, esto siempre ha estado como muy desligado, o sea, va por separado. Generalmente el GEMAO va por un lado, luego tienes un sistema de predictivo, y luego tienes una metodología y una formación en RCM que intentas aplicar a todo esto. Entonces, en los últimos años también ha salido un nuevo concepto, que es el mantenimiento prescriptivo. Aquí lo que se intenta aprovechar es todo esto en su conjunto. El mantenimiento prescriptivo lo que viene a decir es, voy a aprovechar lo que me dice el predictivo, las técnicas de predictivo, pero también voy a aprovechar la tecnología que hay existente de poder gestionar patrones de datos a través de Big Data e inteligencia artificial, más la información de fórmulas estadísticas que ya vienen predeterminadas, e intentar aprovechar toda esa información para predecir, pero no solo me voy a quedar ahí. Voy a añadirle ya de entrada lo que es un análisis de fallos para aquellas veces que se produzcan fallos, de tal manera que el sistema va a ir aprendiendo del tipo de fallo y luego va a poder ir aplicando diferentes familias de equipos, pero además me lo va a juntar todo esto con la gestión de mantenimiento. Porque muchas veces lo que nos pasa con el predictivo es, oye, va a fallar en 100 horas. Pero, claro, esto se lo traspasaba luego al departamento de mantenimiento para que el departamento de mantenimiento lo encajara donde pudiese, según los recursos que tuviese, la planificación de mantenimiento preventivo correctivo que tuviese. Lo que se busca con el mantenimiento prescriptivo es tener todo esto conjuntado, de tal manera que las herramientas te digan no solo que el equipo va a fallar, cuándo va a fallar, sino las necesidades de gestión que necesitas para operar y cuál es el momento adecuado en tu gestión de mantenimiento y en tu gestión de producción para actuar. Que todo eso ya el sistema te lo venga predefiniendo de alguna manera. Perdona, Javier. Hablo mucho. De acuerdo. Desde el punto de vista de implantación, pues un poco repitiéndome lo que ya pasa, en muchos sitios tenemos sistemas de monitorización que muchas veces están aislados o los tenemos subcontratados a empresas terceras porque no podemos tener el personal capacitado o especializado en ese tipo de mediciones. Es cierto que la tecnología nos permite detectar cuándo van a fallar las cosas, pero es cierto también que normalmente la tecnología de predictivo hay que interpretarla. Necesitas un especialista con un conocimiento muy alto, no solo de lo que está midiendo, sino también de la tipología de equipos que está midiendo para poder detectar y decir sí, tenemos un problema y el problema está aquí además y va a suceder en tanto tiempo. Normalmente un predictivo no te saca un número de la chistea y te dice va a fallar, sino que necesitas una serie de consideraciones y de cálculos para llegar. Luego, en muchos sitios, pues ya los GMAOS que existen en el mercado, la mayoría de los GMAOS comerciales, pues permiten la integración de esta información de tal manera que podamos cambiar parte del mantenimiento preventivo a dos cosas. Perdón, parte del mantenimiento a hacer, en vez de un mantenimiento preventivo, un mantenimiento basado en condición, que le solemos llamar, que es detectar cuando el equipo, por medio de los sensorios o las mediciones que nos están tomando los predictivos, podemos o vemos que está decayendo su función y que puede tener un fallo, de tal manera que sustituimos el mantenimiento preventivo, que como hemos dicho es bastante más caro normalmente por su repetición y por su uso, y además establecer normalmente lo que llamamos unos escorecar, unos cuadros de mando que nos digan, identificando no solo la información de mediciones del equipo, sino que nos digan en función de la vida útil que ha tenido, del coste de mantenimiento que estamos teniendo con él, de cuándo acaba su vida o si hay una legislación que nos obliga a modificar estos equipos o a cambiarlos, en qué punto, en qué porcentaje, calculamos un porcentaje para ver cuál es la salud del activo. Tal manera que podamos ver nuestra instalación o nuestra flota de edificios, instalaciones, activos o infraestructuras, poderla verla de un vistazo y ver qué equipos son los que nos están dando problemas o prevemos que a corto o medio plazo nos puedan suponer un problema y hay que actuar sobre ellos. Ya, si le añadimos funcionalidad de Asset Performance, la PM, pues aquí es donde ya el sistema nos empieza a, por unos cálculos que ahora repensaremos qué tipos de cálculos son los más habituales que hay, pues nos permiten encontrar probabilidades de fallo y empieza además, como intercambio de información con el GEMAO, a darnos una posibilidad de dónde lo podemos encajar o si hay un mantenimiento preventivo que se va a ejecutar X tiempo o un porcentaje de tiempo antes de que ocurra el fallo, incluir esta operación o si tenemos que adelantar un mantenimiento porque el próximo preventivo va a poner mucho detrás del fallo. Esta tipología de APM, además, nos permite hacer una revisión de la idoneidad de nuestros sistemas de mantenimiento preventivo y ver si están siendo eficaces. Estos APM, además, incluyen, pues, aparte de calcular curvas de fallo, sino también nos permiten hacer, pues, análisis de causa raíz. Ya vienen generalmente con bibliotecas, sobre todo de los equipos comerciales, que generalmente suponen un 60 o un 70% de una planta, mucha información con la que podemos aprovechar estas librerías. Perdona, Javier, me... Con lo cual, lo que estamos comentando parece súper interesante, ¿no? Es decir, al final usamos la tecnología para que nos ayude a tomar decisiones, ¿no? Y al final aquí también es un poco, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo le vendemos, no? Es decir, ¿qué beneficios puede tener? ¿Por qué hacer mantenimiento predictivo, no? Vale. Hay bastantes estudios, tanto de las sociedades americanas como europeas y latinoamericanas, de la eficacia del mantenimiento preventivo, y la verdad es que en la mayoría de las empresas y en muchos sitios, los números pueden llegar hasta un 70% de los costes de mantenimiento preventivo no están previniendo realmente que tengamos los fallos. Al final estamos haciendo rutinas de mantenimiento preventivo por consejo del fabricante o por historial que tenemos en la planta por nuestro histórico de decisiones y lo que estamos es haciendo unas tareas repetitivas y unos consumos. Cuando esto empezamos a cuadrarlo con los fallos que están teniendo y la indisponibilidad de los equipos, nos estamos encontrando con que estamos haciendo una inversión importante en mantenimiento preventivo que muchas veces no nos compensa porque no evita lo que queremos. Es decir, al final, aunque tenemos la típica curva de bañera o los fallos de mortalidad infantil de los equipos, etc., los cálculos de las estadísticas dicen que solo aproximadamente un 11% de los fallos vienen ligados a un patrón de antigüedad del equipo. Al final, las condiciones de trabajo y el mantenimiento y las condiciones de mantenimiento que tenga el equipo, la fiabilidad y confiabilidad que hayas conseguido con el equipo, es lo que va a determinar que falle. De tal manera que lo que sí que necesitamos, que los sistemas nos ayuden a determinar, es cuando empieza a detectarse la curva que nos va a llevar a un fallo. Y esto es por lo que el predictivo es tan importante porque nos permite ir tomando la condición del equipo en cómo está funcionando, qué fallos, qué señales o qué síntomas está dando que nos permite detectar que la curva de fallos empieza a aparecer. Una vez podamos detectar que la curva de fallos va a aparecer, nuestro tiempo de aviso hasta el fallo, con sistemas informáticos que operen y que nos permitan encajarlo en la gestión diaria del mantenimiento, lo que nos permite ser eficaces. Lo que a mí me está sonando lo primero es, con esta claridad que lo cuentas, es decir, hay que conocer el negocio, es decir, que la tecnología es una ayuda, pero primero tenemos que conocer bien el comportamiento y evidentemente luego usar tecnología. ¿Y qué instrumentación? Es decir, ¿qué usamos? Aquí hay dos componentes muy importantes y uno tú lo acabas de decir. No solo es la tecnología en el sentido de que tengamos diferentes maneras de adquirir estos datos o adquirir esta información, sino también un punto importante que vamos a necesitar siempre es tener la experiencia de personal de planta que conozca nuestra planta y nuestros equipos. Porque aunque los equipos sean iguales, aunque los equipos sean similares, el funcionamiento en plantas es totalmente diferente. No es lo mismo tener los mismos equipos de aire acondicionado o intercambiadores a cubierto que en el exterior. No es lo mismo estar en unas instalaciones cerca del mar que puedes tener problemas de corrosión o salina que lo tengas en unas instalaciones en alta montaña o en el interior. O sea, la realidad de cada planta, la realidad de cada instalación, de cada edificio, de cada infraestructura te va a acondicionar que necesitas un personal que conozca tus equipos y tu realidad. Aparte, el tema es cómo consigo toda esa información que necesito para que los sistemas me ayuden a detectar y que pueda con el personal especializado tomar decisiones. Aquí, durante muchos años, aquí se sabe, BSM es para edificios o escadas o PLCs en el mundo industrial, pues hemos tenido mucho tiempo la posibilidad de obtener señales de funcionamiento. Lo que pasa, y esa es una realidad del mercado, es que ahí dependíamos mucho de cada fabricante, de cada proveedor del sistema que nos daba las señales que ellos pensaban y nos los daban en un formato y de una manera que era una caja cerrada muchas veces. De tal manera que dependías totalmente de este fabricante o este suministrador para obtener datos y si querías sacar más datos o sacar otra información, pues ya tenías que entrar en temas de pedir modificaciones que generalmente eran muy costosas. Pasar por caja, que digo yo. Pasar por caja, exactamente. Entonces, ahora tenemos muchas más posibilidades. La realidad es que con temas como la IoT, la Internet de las Cosas o que las propias personas pueden llevar dispositivos de recogida de datos, podemos conseguir datos de muchos más sitios. Normalmente ahora podemos obtener datos del propio activo, porque también los equipos que se están fabricando en los últimos años ya vienen muy sensorizados, muchos de ellos. Con lo cual, podemos aprovechar lo que nos da. Pero también de la instrumentación que les controla. Normalmente tú tienes los activos conectados a unos PLCs, a unos SCADAS, que te permiten gestionarlos de forma general o de forma más global cómo está en funcionamiento y qué están haciendo. Pues normalmente ya temas como PC Server, etc., nos permiten obtener esa información de estos sistemas de instrumentación. Y ya no tenemos que llegar al propio activo, sino el activo al estar conectado a la instrumentación de control ya nos va a obtener esa información. Todo esto, ¿de acuerdo? El tema de las redes de comunicaciones, pues desde un Wi-Fi, un Bluetooth, pero hasta el 4G, el 5G ahora que se está desplegando, nos permiten obtener esa información de zonas que antes era prácticamente impensable que podíamos tener conectadas y poder recibir información. Pero aquí nos encontramos con un segundo impacto importante y la tecnología nos ayuda, que es el volumen de datos. Al final, el volumen de datos que está generando el tener todos los equipos sensorizados y tener múltiples entradas, más la instrumentación, más temas de calidad ambiental o cualquier otro dato que tengamos, es que genera unos volúmenes de datos muy altos. De tal manera que es prácticamente imposible para una empresa normal tenerlos almacenados incluso porque generan. Aquí es donde la tecnología y muchos fabricantes nos ayudan de tener sistemas en cloud que nos permiten almacenar en la nube y tener todos estos datos. Y además, normalmente, esta gente ya nos da acceso a sistemas de reporting y a sistemas de análisis que cogen todos estos datos con sistemas de Big Data e inteligencia artificial y nos los pueden desplegar. Normalmente, lo que estamos entomando es datos, dos tipos de datos. Esto es una simplificación de un ejemplo que hemos trabajado nosotros hace poco para generadores eólicos. Entonces, aquí lo que estamos, por un lado, es determinando los datos básicos del equipo. Esto, por supuesto, es una simplificación. Normalmente, los datos obtenemos bastantes más, pero un poco para obtener un aposicionamiento de qué es lo que estamos analizando. ¿De acuerdo? Ahí tenemos datos, pues, familia tipo de equipo, el identificador, evidentemente, sus próximas fechas de mantenimiento preventivo, etcétera. Y lo juntamos con todos los eventos que le pasan al activo. ¿De acuerdo? De tal manera que esos eventos pueden ser órdenes de trabajo de correctivo preventivo o pueden ser paradas por producción o pueden ser microparadas detectadas por los sistemas de escala. Pero la idea es que podemos conseguir toda la información de todo lo que les sucede. Incluso aquí, en este caso de generadores eólicos, pues, tenemos condicionamientos para el mantenimiento bastante restrictivos. O sea, a una máquina, perdón, a un molino de viento eólico no le puedes hacer mantenimiento si no está parado. Luego, si las condiciones de velocidad del viento, o las condiciones de temperatura ambiente, bajan o suben de ciertos rangos, tampoco puedes hacer mantenimiento. Entonces, todo eso que nos viene como eventos e información, también nos ayuda a planificar el mantenimiento y cuándo hay que actuar. Aquí es donde la tecnología nos ayuda porque actualmente se ha democratizado mucho con el tema de las cosas, el poder incluso colocar sensores que no nos tiene que proporcionar ni siquiera el fabricante. Podemos poner sensores de vibración o sensores de temperatura y tenerlos conectados por wifi o al GSM y obtener esa información sin tener que desplegar una red de cableado a los propios equipos. ¿Si me pasas, por favor, Javier? Sí, lo único, claro, yo lo que estoy viendo es que al final, bueno, corremos un riesgo clarísimo de perdernos con tantos datos, ¿no? Y yo creo que aquí es la importancia de la tecnología que estás contando tú es la capacidad que estas soluciones distinguir entre datos e información, ¿no? Yo creo que aquí la tecnología es capaz de ayudarnos de ese mundo de datos tan importante que podemos estar teniendo, el filtrarlos para solo tener aquellos datos que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Y a comprender qué está pasando en esos activos, ¿no? Exactamente. Lo que dices es uno de los puntos del iceberg del problema en el sentido de que el volumen de datos que se genera es realmente cuantioso. Un cliente con el que trabajamos, como por ser Airbus, pues un típico Airbus 320, que es quizás el avión de la flota más vendido que tiene el fabricante, pues un vuelo Madrid-Nueva York genera casi 5 teras de datos de cómo ha ido funcionando el vuelo. Esto sin decir que haya tenido un fallo o haya tenido alguna incidencia simplemente de cómo ha estado el vuelo y cómo ha funcionado. Si eso lo multiplicas en tiempos normales por el número de vuelos que hay, pues tienes unos volúmenes de información que es muy difícil de gestionar y sobre todo de obtener información de verdad o datos que te merezca la pena. O sea, aquí es donde los sistemas de cribado a base de big data e inteligencia artificial nos pueden, primero, manejar todo ese volumen de información a una velocidad que nos pueda servir o que nos pueda dar aviso en tiempo y luego encontrar los patrones que sería muy difícil para una persona detectar. También aquí siempre suelo hacer una consideración cuando hablamos de inteligencia artificial, al final la gente se va a películas como Terminator o cosas parecidas. Cuando en el sector de mantenimiento hablamos de inteligencia artificial, realmente lo que estamos hablando es de la capacidad de los sistemas para detectar patrones en volúmenes de información muy grandes y esos patrones traernoslos a los operadores humanos para que podamos tomar decisiones. O sea, no estamos hablando de sistemas que tomen decisiones automáticamente. Pueden llegar a tomar decisiones si nosotros les enseñamos y les decimos que queremos que hagan cuando pasa esto. Pero lo primero, y eso es lo que le llamamos el proceso de aprendizaje de un sistema de inteligencia artificial, es un operador humano le tiene que decir sí, esto es correcto y además quiero que hagas esto cuando sucede. El sistema va autoaprendiendo, va haciendo simulaciones y asunciones y al final puede ser bastante operativo, pero siempre con un aprendizaje que viene desde un ser humano. Aquí, como estamos viendo, pues nos permite juntar toda esta información, agregarla, o sea, toda esta información al final de miles de decenas de miles de datos, pues al final el sistema es capaz de cruzarlo con el mantenimiento que está sufriendo y saber si estos equipos además están sobre mantenimiento, bajo mantenimiento o bien mantenidos. ¿Cómo calcula si está sobre mantenido o bajo mantenido o bien mantenido? Pues por los rangos, en la predicción de fallo y en los siguientes mantenimientos que se va a hacer. Si resulta que le estoy haciendo un mantenimiento preventivo, un porcentaje importante antes de la predicción de fallo, evidentemente estamos haciendo sobre mantenimiento, le estamos actuando y estamos gastando recursos sobre él mucho antes de la necesidad de fallo. Si, evidentemente, calcula que va a haber un fallo antes de la siguiente operación de mantenimiento preventivo, está mal mantenido el equipo, o sea, va a fallar antes de que le hagamos la actuación, con lo cual tampoco estamos actuando de la manera o el mantenimiento que estamos efectuando es inoperante, estamos gastando dinero, pero no estamos evitando el fallo. Y luego está, pues, los que entran dentro de un rango, en los que están bien mantenidos en el sentido de que el tiempo hasta el siguiente fallo, en el momento en que operamos, es óptimo en un rango que hayamos definido nosotros. Claro, aquí hay que tener en cuenta también no solo parámetros de operatividad, sino también hay un tema de normativa legal, de medio ambiente, que también hay que tener en consideración. Y estos sistemas son capaces de meter ese tipo de reglas también para considerar si estamos haciendo sobre mantenimiento o no. ¿De acuerdo? ¿Cómo trabajan estos sistemas de inteligencia artificial y de proyección? Pues, primero, siempre tenemos que definir qué grupos de activos vamos a modelar. Modelar significa cuáles son los que vamos a tener en cuenta. Bueno, generalmente aquí lo que se hace es actuar por familias de equipos. Se buscan grupos de 50, 100 equipos que sean de una familia muy parecida para obtener datos. ¿De acuerdo? Y ahí lo que hacemos es entrenar modelos. ¿Qué significa entrenar modelos? Normalmente estos sistemas ya vienen con un grupo de plantillas de tipos de fallo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, predicción de fallo, detección de anomalías, curva de probabilidad. Son diferentes maneras de hacer un cálculo de fallos que normalmente esto está restringido generalmente a personal que tenga un buen background de estadística o matemática. que aquí la ventaja que nos dan los sistemas es que este tipo de información nos la proporcionan. Entonces, no necesitamos nosotros escribir estas estadísticas, sino lo que tenemos que hacer es, según nuestra experiencia como técnicos de mantenimiento y conocedores de nuestra instalación, es estas probabilidades irlas ajustando a lo de la realidad de la planta. El sistema no nos obliga a aprender cómo calcular una predicción de probabilidad de fallo, sino lo que nos ayuda es, él ya tiene esos conceptos matemáticos y estadísticos introducidos, le estamos introduciendo la información desde escadas, PLCs, BMCs, sistemas manuales de monitorización y el sistema empieza a darnos información. Según nosotros vayamos ajustando los resultados, el sistema va a ir aprendiendo para ser cada vez más realista en sus predicciones. Si vamos avanzando un poquito, Javier, veremos un poquito más a estos modelos, por ejemplo, el de predicción de probabilidad de fallo, predice distintos fallos. Aquí, otra vez, la posibilidad de que los inputs de entrada, que sean toda información a través de sensores IoT, nos ha posibilitado, antiguamente esta información era prácticamente imposible de obtenerla y alimentar un sistema externo si no era con el fabricante del equipo que te lo proporcionaba. Ahora, digamos, que tenemos la capacidad de establecer sensores e introducirlos en el sistema de cálculo que nosotros queramos, de tal manera que este tipo de información nos venga. Muchas veces, también, los sistemas de SCADA o de BMS no son capaces de incorporar al cálculo variables de otros procesos, como producción u otros sistemas que tengamos implantados. este tema de la IoT y de poder tener protocolos bastante abiertos de comunicaciones, pues nos permite incorporar mucha más información. Por ejemplo, si estamos en una instalación en un facilities management importante o una infraestructura o en una platocrínica, por ejemplo, pues incorporar los datos de temperatura ambiente, humedad que había para saber, cuando se produjo el fallo, qué condiciones medioambientales había porque eso también produce o tiene efectos en el fallo. Si vamos pasando un poco, Javier, porque si no, me enrollo mucho. Vale, aquí, pues también, pues el típico previsión de la fecha. Aquí lo que está usando es mucho motor de estadística para evaluar todo el histórico que tenemos de datos y con las, cómo han fallado los equipos para cuando detectamos condiciones, detectar no sólo que va a fallar, sino predecir con un porcentaje además de viabilidad, cuándo, en qué fecha va a producirse el fallo. Esto, al mezclarlo con los datos de gestión de mantenimiento, pues nos permite ajustar cuál es el momento más adecuado para poder hacerlo. Incluso, aquí no sólo está prediciendo que va a haber un fallo cuando ya empieza a detectar, sino que está añadiendo toda la estadística, dice, aunque todavía no estamos viendo fallos de detección, por el tipo de equipo que es la estadística nos dice que en tal momento va a fallar. Con lo cual, podemos definir estrategias de mantenimiento bastante más ajustadas. Sí, nos estamos anticipando, ¿no? Anticipando incluso. Y entonces, bueno, aquí os he dejado algunos temas de cómo, de modelos de cálculo de fallo y del tipo de información que se requiere y, sobre todo, el tipo de respuesta que te produce. Lo que es importante saber es que, normalmente, cuando quieres hacer un predictivo a manera global en una instalación que tiene múltiples equipos, no suele valer sólo un tipo de modelo de predicción de fallo. Lo que necesitas es mezclar varios modelos para obtener toda esta información. Esto es lo que un sistema APM te permite. No sólo coger un tipo de modelo de predicción de fallo, sino conjuntar los modelos que tú necesitas para producirte toda esa información de manera coordinada y conjunta y combinada. Las fuentes están divididas, pero ahí lo consolidas para tomar una mejor decisión. Pues aquí la parte un poco resumiendo, por ir acabando un poco, ¿qué mejoras? Un gestor, ¿qué mejoras tecnológicas podría estar un poco aplicando a sus activos? Bueno, aquí un poco como hablábamos mucho de Facility, pues estamos usando mucho diferentes sistemas, ¿vale? Desde lo que son sensorización, ¿de acuerdo? Es sensorización que aquí, pues lo típico de conectar con los BSM del edificio para obtener información, pues de temperaturas, vibraciones, cualquier cosa que nos pueda afectar, ¿de acuerdo? Pero ahora actualmente también lo que estamos haciendo es incluyendo información como monotización en tiempo real, que puede ser tanto de sensores como de cámaras, por ejemplo. Ahora, estamos detectando, por ejemplo, el número de ocupación de salas o cuánta gente hay en un recinto y podemos disparar opciones de mantenimiento en función de las capacidades. Incluso ahora con temas del COVID-19, pues por medio de un algoritmo, puedes saber, sin tener que saber una foto de la cara, cuánta gente y qué medición de gente de ocupación hay en un recinto para saber si estamos haciendo un aforo, estamos superando el aforo o estamos en un aforo permitido. Incluso el sistema nos dispara. Esto además, pues nos permite todo el tema de IoT, que al final lo que nos permite es obtener diferentes fuentes información. Y lo que nos dan las plataformas IoT, y hay un montón de plataformas actualmente comerciales disponibles, pues es la posibilidad de agregar y almacenar todos estos datos para darnos información. ¿Qué información nos puede dar? Pues como estábamos hablando la que nos interesa para preventivo, pero también nos puede dar información añadida para otros temas, como puede ser, pues optimización de energía o optimización de la ocupación de los lugares. Otras mejoras que estamos obteniendo, pues es el tema de utilizar realidad aumentada para poder integrar lo que está viendo el operador con una oficina técnica con personal más especializado o incluso establecer conversaciones con más personal para saber. Normalmente la realidad aumentada no solo estamos mirando lo que está haciendo la persona, estamos añadiendo disculpa, estamos añadiendo información del funcionamiento de la instalación, sabemos si está funcionando, esto sobre todo para temas de seguridad, de riesgos eléctricos, para evitar las trucaciones o otro tipo de accidentes es muy importante. Y pues la posibilidad también de añadir mejoras como los drones, por ejemplo, ahora lo estamos usando bastante para el tema de hacer inspecciones sobre sobre sitios que son de difícil acceso, esto también lo estamos usando para evitar poner en riesgo personas. Por ejemplo, la fotografía del centro es un proyecto que hemos participado que es el Sunbel, que es el puente que está entre Copenhague y Malmo que cruza todo el estrecho, es un puente con muchos kilómetros y que tiene mucha infraestructura y se está utilizando el tema de drones para hacer la inspección de pilares y de alturas que no tengamos que mandar un ser humano y que por medio de información visual de reconocimiento, reconocimiento visual, podemos detectar fisuras, fallos o corrosión de instalaciones directamente sin que tengamos que mandar un ser humano allá arriba. Si le das alguno más, sí. Bueno, esto es un uso práctico de información energética, no solo nos da lo que está consumiendo en el momento, sino es capaz de hacernos proyecciones a las próximas 48 o 72 horas. Aquí, incluso es capaz de integrar o somos capaces de integrar información meteorológica de la proyección que va a hacer para saber si el consumo que vamos a necesitar. Y también, como vamos viendo, el consumo que se está produciendo, podemos tener reglas establecidas para que cuando el consumo sea por superior a las mediciones que hemos detectado, nos dispare procedimientos de mantenimiento para descubrir qué está pasando. Igual que estamos haciendo la energía, el tema de ocupación, que el tema de ocupación también, sobre todo en recintos públicos o infraestructuras de transporte como aeropuertos o estaciones de tren, pues es muy importante. Podemos saber e incluso proyectar cuál, según el histórico que tenemos, qué día, a qué horas, va a ser una mayor ocupación y que necesitamos reforzar nuestros sistemas de mantenimiento o no. José, nos hacen una pregunta, Sergio, de un fútbol muy lejano en planta no tendremos especialistas, tendremos personas que conocen las instalaciones y su función, pero no conocimiento de qué sucede en los equipos. Esto estará en manos de los especialistas fuera de la planta en servicio contratado, lo cual hará que reparaciones menores no se puedan tratar en planta y esto elevará el coste, ahora es producción. De estos problemas, de fácil solución, ¿ven que esto pueda suceder? Bueno, tiene razón y estoy totalmente de acuerdo en que la complejidad de los equipos está haciendo que ciertos equipos sean muy difíciles que tengamos el personal actualizado, por eso estamos utilizando temas como la realidad virtual o asistentes automáticos para los técnicos de planta. En cuanto a que no tengamos técnicos en planta capaces de hacer reparaciones, yo creo que esto tardará mucho en llegar. Realmente, vamos a seguir necesitando personal en la planta, que es cierto que va a tener una especialización más polivalente o más generalista y menos especialización porque lo que va a hacer es a través de dispositivos de realidad aumentada o de comunicaciones y de sistemas de bot va a ser asistido para hacer las operaciones en la planta. Yo lo que veo es muy largo plazo el que nuestras plantillas de mantenimiento de a pie disminuyan. Lo que sí es cierto es que vamos a tener que tener oficinas técnicas o servicios contratados especialistas para cierto tipo de equipos para que nos asesoren. Por ejemplo, en otro proyecto que yo participo que es con ascensores, pues ahora mismo lo que se está haciendo es que los técnicos que van a hacer las inspecciones o las reparaciones en los ascensores, vamos hablando de empresas muy grandes a nivel mundial, lo que llevan es ya un dispositivo móvil con asistente que le ayuda tanto a detectar los datos que está registrando el ascensor y hacerle una predicción de lo que puede estar pasando y qué tiene que hacer, como le conectan con la oficina central con un grupo especialista para que le apoye. Eso lo estamos viendo también mucho en el mundo de generación eléctrica, sobre todo en distribución, de que ya en ciertas plantas son minicentrales hidroeléctricas o incluso centrales hidroeléctricas de cierto tamaño, ya no hay personal y entonces hay plantillas de personal volante que van de vez en cuando. Entonces su nivel de especialización es bajo y necesitan un apoyo de este tipo. Eso es lo que yo estoy viendo. Fenomenal, José. Muchas gracias. Yo quería un poco pues ir ferrando este breve seminario que estamos haciendo con algunas pequeñas reflexiones finales. Hemos hablado de la importancia de la tecnología pero yo creo que también y tú lo has comentado, José, es el... Claro, esto es un cambio cultural también de la organización, no es solo poner tecnología, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que suele haber endémicos en muchas empresas es la falta, ¿no? Es decir, que cada... Y lo has comentado tú al principio, que cada departamento va por libre, ¿no? Son islas, cada uno un poco con sus objetivos, no le llegan bien los objetivos estratégicos y cada uno, pues bueno, tiene ahí su islita, su islita, ¿no? Y a nivel de información pasa esto porque además tiene su silo. Yo creo que la información es corporativa, ¿no? Por eso es un poco lo importante, ¿no? Que la tecnología, para mí siempre digo, ¿no? Que primero es el modelo de negocio, luego es la... los procesos y luego es la tecnología, ¿no? Pero los tres tienen que estar trabajando de manera alineada. Es verdad que hemos pasado el COVID, aquí las empresas pues han tenido que trabajar, ¿no? Yo creo que ha servido, ¿no? Para trabajar todos un poquito más juntos, espero que realmente esto, ¿no? Esos comités de crisis se conviertan al final en que estos activos no son solo responsables del mantenimiento, ¿no? Al final esos activos, si fallan, al final afectas al comercial, al financiero, vas afectando al resto de la compañía, ¿no? Es decir, yo creo que aquí es una visión muy importante que desde PMM yo le he aprendido que es la posibilidad, ¿no? De esto, es un cambio cultural de esas empresas, que esto tiene que ver mucho con la implantación de una gestión de activos, con que las empresas valoren positivamente qué activos son los que aportan valor a su compañía y definan, ¿no? Toda una manera, todas unas actividades donde estará el preventivo, el predictivo, todos los tipos de mantenimiento que has contado, ¿no? Es decir, y que las tomas de decisiones al final se hagan balanceando, ¿no? No solo esa visión cortoprafista que tienen muchas empresas, sino necesitamos, ¿no? Desde el punto de vista del mantenimiento es que lo estamos pidiendo, lo has dicho tú, visión de fijo de vida, ¿no? La toma de decisiones ahí es donde están los ahorros y esto es lo que, pues las normas como ISO 55 o 1000 y esta visión de gestión activo nos lo está complementando, ¿no? Nos está ayudando al camino, ¿no? A cómo tenemos que implantarlo y que no sea la isla del mantenimiento preventivo, sino esto afecta a toda la organización, ¿no? Y tenemos que asegurar, ¿no? Es decir, qué activos aportan valor y vamos a poner los medios, ¿no? Pero para eso hay que definir la política, hay que definir la estrategia y luego definir todos esos procesos y luego ver qué tecnología, ¿no? Hablamos hoy en día mucho de transformación digital, ¿no? Pero transformación tiene que ver con la parte de negocio, ¿no? Y aquí hoy hemos hablado mucho con la parte digital, ¿no? Qué importante, ¿no? Cuántos beneficios si realmente no implantamos tecnología por implantarla, sino que estamos desde una visión un poquito más, ¿no? De definir cuál es nuestro modelo y que esté alineado con el modelo de negocio de las empresas, ¿no? Yo quería también una brevísima mención, ¿no? Y por terminar, ¿no? Qué mejor predictivo, ¿no? Yo creo que si empezamos a hablar algo que ahí hemos planteado que es el gemelo digital, ¿no? Cuando tenemos un nuevo activo, la importancia de hacer una reconstrucción virtual de ese activo y de todos esos análisis que ha sido comentando por qué no nos anticipamos, por qué no tomamos decisiones antes que nos ayuden, ¿no? a ir simulando el comportamiento de los edificios y que en esa parte virtual, que esto es muy barato, es decir, que realmente aquí podemos tomar, ¿no? Estamos haciendo el predictivo en el diseño, ¿no? Yo creo que era un poco la reflexión que yo quería inculcar, ¿no? Es decir, que bien, que está fenomenal, ¿no? Pero fíjate, hemos llevado el predictivo al principio, ¿no? Al propio diseño. Yo creo que ahí hay unos ahorros fundamentales porque estamos analizando, ¿no? Hoy en día la tecnología nos está ayudando a desde las primeras fases del proyecto a simular el comportamiento de todos estos activos, a estar midiendo, a estar analizando esos costes de construcción, ¿no? Entonces aparecen nuevas normas, aparece esto del BIN, y también se potencia toda la parte esta del gemelo digital tan importante para todos, ¿no? Y por cerrar y atender a las preguntas que puedan ver, y un poco también como un homenaje al doctor Luisa Bendola, es decir, oye, al final, ya que no nos van a dejar cenar, ¿no?, en estas navidades con lo que queramos, realmente este es el buen menú, es decir, al final tomar conciencia, ¿no? Al final de que esto nos afecta a todos, que realmente está muy bien la tecnología, pero la tenemos que poner al servicio de esos, de esas necesidades de información, ¿no? Y aquí están naciendo todas estas nuevas metodologías, la ISO 19650, desde que las fases estas, ¿no?, de la fase estratégica podamos verlo, ¿no? Entonces, en este buen menú implantemos gestión de activos en las organizaciones porque nos va a ayudar, se va a entender esa inversión, porque claro, José se habla mucho de tecnología, y eso es una inversión, claro, porque hay que verlo con una visión de ciclo de vida del activo, ¿no? Y yo creo que, que este es el, ¿no?, un poco el postre, ¿no? El gemelo digital puede ser también, yo lo veo, ¿no?, como una parte de, de súper predictivo, ¿no? Es decir, que incluso antes de construir el activo, podemos estar ya integrandolo con este tipo de soluciones de software que tú nos estás, nos has estado un poco comentando, ¿no? Estamos hablando de esto, de transformación digital, y digital es perfectamente aplicar todas estas tecnologías, pero estamos hablando también de un cambio de los modelos de negocio que aprendan, ¿no?, que, que cambien y que adapten y que entiendan que pueden beneficiarse de todas estas tecnologías para poder gestionar los activos y, al final, sacar un valor, ¿no? Esto es un poco lo que, lo que queríamos presentar hoy. José, ¿alguna pregunta más? No, ya nos dicen que gracias por la respuesta. Bueno, por cumplir un poco también, ¿no? Habíamos dicho de una horita de seminario, ¿no?, es decir, un poco desearos, ¿no?, un poco como resumen final, desearos un fin de año, ¿no?, es decir, que ya vendrán tiempos mejores y que, a ver, que nos dejen, ¿no?, también dentro de nuestras organizaciones ir aportando, ¿no?, las cosas y los mensajes que hemos podido decir hoy en este seminario, ¿no?, y también un poco, pues, todos estos cursos, ¿no?, que profundizan en todas las ideas que en esta hora hemos de webinar hemos podido, hemos podido un poco esbozar, ¿no? José, pues, nada, un placer, muchísimas gracias por ayudarme a todos estos conceptos difíciles y a todos ustedes, pues, nada, pues, lo dicho, ¿no?, cuídense mucho y nos vemos pronto, seguro en cualquier otro seminario que organice IPMM. Muchas gracias. Os dejo ya a los organizadores. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros, profesores, y a todos los espectadores que nos habéis acompañado hoy. Aprovecho para volver a recordar lo que mi compañero Humberto ha mencionado en cuanto a la programación y cursos que tenemos. ofrecemos desde PMMCX el doble grado internacional Facility Services con inicio el 22 de febrero del 2021 y el curso de estrategia de implementación gestión de activos con inicio el 11 de diciembre. Además, para el próximo año también tenemos el inicio del 15 de febrero el posgrado Maintenance Management Professional, y os animo para obtener más información entrar a nuestra página web. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao.